...palabra bonita, sino por sus acciones, su compromiso con nuestro ideal y con nuestro partido. Vamos a tener todos, como miembros de este partido, la oportunidad de expresarnos y escoger aquellos hombres y mujeres que nos van a dirigir en esa lucha que continúa. Lo dije antes y estoy seguro, que yo tengo plena confianza en su juicio, que yo sé que ustedes van a escoger lo mejor y van a establecer el mejor ejército. Y con eso, estoy convencido, en noviembre del 2008 no hay duda. Vamos a ganar. Ganamos esta batalla, vamos a la lucha, vamos a ir los pacientes. Vamos a la lucha. Ganamos esta batalla, vamos a la lucha, vamos a ir los pacientes. Ganamos esta batalla, vamos a la lucha, vamos a la lucha, vamos a ir los pacientes.